Amigas y amigos, les comparto que las y los ciudadanos de Tustepec hemos sido ciudadanos solidarios al ser partícipes de las 12 acciones emprendidas durante el mes de julio, donde nos hemos esforzado a contribuir en la prevención de la salud de nuestros seres queridos. El coronavirus es un virus altamente contagioso que ha tocado a nuestras familias, por lo que ha quedado demostrado que la única medida efectiva para evitar la propagación es el aislamiento social. Es decir, que la gente se quede en su casa. Es por ello que el gobierno de Tustepec ha tomado las medidas de continuar una semana más con las disposiciones que le permitan a la población mantenerse a salvo y seguro. Estas acciones no serían posibles sin el respaldo de un cabildo responsable, que durante toda esta pandemia ha estado al pendiente desde la aprobación de medidas como la seguridad social alimentaria hasta las medidas de confinamiento y prevención de la salud que hoy están vigentes. Les recuerdo que este ejercicio lo haremos cada semana debido al monitoreo del semáforo a nivel nacional y de nuestra región, por lo que les pido estar atentos a la información que emita el gobierno municipal de San Juan Bautista Tustepec. A pesar de que nuestro estado el día de hoy regresa al semáforo naranja, el alto contagio en la región de la cuenca del Papaloapan nos mantiene en Tustepec, en semáforo rojo. Como ciudadanos y autoridad, aceptamos el reto de usar 40 días el cubrebocas, como lo propuso nuestro gobernador Alejandro Murat, porque se ha comprobado que es una medida de gran ayuda en evitar contagios de COVID-19. Por último, quiero recordarles que si presentan síntomas como fiebre, tos, dolores musculares, dificultad para respirar, dolor de cabeza o dolor en las articulaciones, llamen a la línea COVID municipal 287-889-5947 o acudan a su centro de salud más cercano. En Tustepec vamos bien, pero no debemos confiarnos, no podemos bajar la guardia. En materia de salud, estamos del lado de la gente.